The Iconics Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde irás cuando todo esto cae? Tú y yo no supimos controlarlo, no Yo solo quiero decirte, que no quiero segunda parte Lo que siento por ti, lo dejamos morir, no quiero volver a verte El tiempo ya se acabó, sabes que me tuviste Ain't got a love for you, ain't got a love for you No, siento hielo bajo mi piel, no Ya que más de lo que hay entre tú y yo, tú y yo, tú y yo Yo ya te olvidé, sabes que no puedes volver Uh, yeah, corre, nunca mires atrás Uh, yeah, corre, uh, uh, ya no queda tiempo No voy a parar, hasta lo tiempo aliento Let's run, uh, yeah, corre, nunca mires atrás Uh, yeah, corre, uh, uh, ya no queda tiempo No voy a parar, hasta lo tiempo aliento Let's run, uh, yeah, corre, no mires atrás Y corre, yeah, yeah, ya no queda tiempo No pararé, no, no, no Vuelve a llamarme, sabes que es tarde No tengo tiempo para estar contigo Quieres buscarme, no vas a encontrarme Ahora es mi momento y siempre lo consigo Cuando yo te vi Creí que no había más nadie Fuiste tú el que me fallaste Pero ya no soy la que era antes Uh, ooh, ooh, siento hielo bajo mi piel No, ooh, ooh, ay, que no te loqueaba entre tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Y yo te olvidé y sabes que no puedes volver Uh, yeah, corre, nunca mires atrás Uh, yeah, corre, uh, uh, ya no queda tiempo No voy a parar, hasta los diez me aliento Let's run, huye y corre Nunca mires atrás, huye y corre Ya no queda tiempo No voy a parar, hasta los diez me aliento Let's run, huye y corre Huye y corre Huye y corre Oh, huye y corre Huye y corre Huye y corre Huye y corre Oh, huye y corre No voy a parar, hasta los diez me aliento